Mi madre te enseñó a ser una persona con valores Una, dos, tres ¡Oye, el sistema! ¿Cómo está Guadalajara? Quiero que todos el día de hoy tomemos una de las mayores decisiones que vamos a tomar en toda nuestra vida Una decisión que la única razón por la que viniste a este evento es para salir de aquí con ella Y es la decisión de que te vas a volver exitoso Es la decisión de que vas a dejar atrás todas las excusas, todas las razones, todas las justificaciones De por qué no eres tú la persona que está hasta el día de hoy parada en este lugar Pero saliendo de aquí sales con toda la esperanza, con toda la fe Y con tu corazón total lleno de certeza y cero de dudas De que en el siguiente Summit vienes como Chairman Es un placer para mí estar aquí en Guadalajara Te voy a hablar hoy acerca de The 10X Rule Un concepto que aprendí de Grant Cardone ¿Quién de ustedes conoce a Grant Cardone? Es un tipo excepcional, ¿cierto? La regla de The 10X solamente depende de una sola cosa Y eso se llama tu nivel de acción Dí después de mi acción Te voy a decir un par de cosas acerca del éxito Lejos de que el éxito tenga distintas definiciones para todas las personas Dice Earl Nightingale que el éxito es la realización progresiva de un Así que el éxito puede ser distinto para cada uno de nosotros Pero lo que no es distinto y más bien es un factor en común para cada uno de nosotros Es que el éxito es tu obligación Y el éxito empieza siendo tu obligación desde una sola razón Y si te pones a pensar Hay muchas personas que dependen de ti en este momento Hay muchas personas que dependen de que tengas éxito en este momento Yo no sé cómo se llamen No sé quiénes sean para ti Pero me encantaría que en este momento en tu libreta Escribieras el nombre o los nombres que sean de las personas Que dependen de que tú tengas éxito para vivir una vida extraordinaria O como le llama mi mentor Jim Rohn La gran vida Escribe esos nombres en tu cuaderno Y entiende también que no existe tal cosa como la escasez de éxito No porque algunas sillas de Chairman se estén tomadas en este momento Eso no quiere decir que no hay lugar para ti en el siguiente Y es la razón por la cual cuando alguien se para aquí enfrente Con un nuevo resultado Los nuevos Chairman 10 Los Chairman 25 Los Chairman 50 y demás Esa es la razón por la cual nosotros celebramos y festejamos absolutamente todos Porque cuando se fundó la compañía No dijeron que solamente había 50 posiciones de Chairman 10 ¿Correcto? O 15 posiciones para Chairman 25 ¿Cuántas hay? Infinitas Así que tú decides luchar por uno de esos boletos Tú decides luchar por uno de estos lugares Y las personas que estamos sentadas aquí enfrente Que un día estuvimos sentadas atrás Estamos aquí listas para recibirte con los brazos abiertos No existe la escasez de éxito Hoy inevitablemente vas a tomar una de dos decisiones Y no hay otra decisión que puedas tomar más que una de estas dos La decisión de ser promedio O la decisión de ser exitoso ¿Quién de ustedes quiere tomar el día de hoy la decisión de ser exitoso? ¿Y quién de ustedes el día de hoy quiere tomar la decisión de ser promedio? Lo mismo me dicen en todos lados Lo mismo me dijeron en el Summit pasado Y hay personas que no están en este Summit Lo mismo me dijeron en las giras que he hecho Y hay personas que no llegaron hasta aquí ¿Sabes cuál es el problema? Que la decisión de ser exitoso Se tiene que tomar con conciencia Con compromiso Y con acciones muy valientes Y la decisión de ser promedio No se tiene que tomar ningún esfuerzo para tomarla La decisión de ser promedio Puedes tomarla de forma inconsciente La decisión de ser promedio Ni siquiera tienes que ponerte a pensar intencionalmente A decir que quieres ser promedio De hecho, todas las personas que hoy No salgan de aquí con la decisión de ser exitoso Automáticamente van a salir de aquí Con la decisión de ser promedio Y yo no quiero que tú seas uno de ellos Porque te costó llegar hasta aquí, ¿cierto? Preguntaba Nick hace ratito ¿Quién de ustedes viajó para llegar hasta acá? ¿Quién de ustedes invirtió para llegar hasta acá? ¿Quién de ustedes se peleó para llegar hasta acá? ¿Quién de ustedes le costó un esfuerzo titánico Llegar hasta acá? ¿Como para que salgas sin decisión? ¿Como para que salgas igual que como entraste? Not today Eso no va a pasar el día de hoy Hoy vas a tomar la decisión de ser exitoso Existen solamente cuatro niveles de acción Y el primero se llama la inacción o la no acción Son las personas que no toman acción Y lo que caracteriza a estas personas Es que sienten indiferencia por todo De hecho, estas personas no están aquí el día de hoy Nadie de aquí es alguien que no tome acción Por algo está sentado Pero podrías saliendo de aquí ser alguien que no tome acción Ese es el peligro Las personas sin nivel de acción Sienten indiferencia por todo Si llegan al rango o no llegan al rango Esas personas dicen Bueno, este lunes no se logró Pero seguramente el próximo lunes Igual y a ver si sale Y las personas que no toman acción Siempre tienen pensamientos o palabras como Yo no puedo por Y te dan una gran justificación De por qué no pueden hacerlo, ¿cierto? O eso es imposible Es imposible pasar este listón ¿Este listón? ¿No eres más fuerte que pasar este listón? ¿O ese? Nada es imposible Excepto lo que tú pones en tu propia mente como imposible El segundo nivel de acción es La acción en reversa Las personas que están accionando Pero en lugar de estarse acercando Se están alejando Empiezas a hacer actividades Que te alejan de tus metas En vez de prospectar más Empieza a prospectar menos En vez de presentar más Empiezas a presentar menos En vez de no fallar a los eventos Comienzas a fallar A uno que otro evento Ya fui a tres summits Y me pierdo este No pasa nada Luego empiezas a hacer tu propio sistema Luego empiezas a Ya no hacer caso De lo que te dicen tus mentores Y tus uplines Y tú empiezas a decir Yo creo que es así Y yo creo que es así Te tiene exactamente En donde te encuentras En este momento Y no sé en qué posición Te encuentres justo ahora Pero lo que sí sé Es que si estás en este evento Es porque no estás Cerca de donde quieres estar O cerca de donde sabes Que vas a llegar Se van alejando del fuego Poco a poco Empiezan a dejar de convivir Empiezan a dejar de ir a los eventos Empiezan a enfriar su corazón Y sus acciones Poco a poco Hasta que eventualmente Le pasa lo que le sucede Al 97% de la gente en el mundo En cualquier cosa que intenten Se rinden Se van Pero tú no viniste aquí por eso ¿Cierto? El siguiente nivel de acción Es el más peligroso de todos Es el que de forma inconsciente Puedes caer ahí El siguiente nivel de acción Es donde pienso Que estoy haciendo Pero por qué no estoy consiguiendo Pienso que me estoy acercando Pero realmente No me estoy ni moviendo Pienso que estoy caminando En línea recta Pero realmente Lo que estoy haciendo Es moverme hacia la izquierda Y a la derecha No precisamente avanzando a mi meta Y es el nivel de acción Del promedio Lo más peligroso de todo Y lo que la estadística indica Es que aquí hay Un par de miles de personas Tres mil, cuatro mil personas Y lo terrible es que la gran mayoría De aquí va a salir Actuando Justamente Como actúa el promedio Y ya sé que me vas a decir Yo no Jorge Yo no voy a ser esa persona Y si no quieres ser esa persona Observa lo que es el promedio Lo dijo ahorita Juan Diego Yo lo voy a hacer lento Pero seguro ¿Quién dice eso? El que va entrando Y está súper emocionado O el que va entrando Está emocionado Lleva tres meses No avanzado de rango Y dice Mejor lo voy a hacer lento Pero seguro Nadie que está emocionado Lo quiere hacer lento O seguro Chicas ¿Verdad que no está bien Lento o seguro En la noche? Voy a tener resultados Y después empiezo a compartir Primero tengo que ganar Primero tengo que tener resultados Aquí hay algunos de ustedes Hay algunos que vinieron Porque sus uplines Los obligaron a venir Hay algunos que vinieron Porque sus uplines Les regalaron los boletos Para venir Pero tú quizá entraste Siendo uno de estos Y lo que espero es que salga Siendo otra persona distinta Me voy a liberar de Esto que tengo Este proyecto Esta materia La escuela El trabajo Y después de eso Le empiezo a dar Con todo al negocio O te dicen Trataré Dice mi mentor Brian Tracy Que trataré Es la traducción De decir No lo voy a hacer Y además voy a fracasar Pero como te estoy diciendo Que trataré No me puedes reclamar Porque no lo hice Cuando dices trataré Eso significa Voy a tratar De llegar al summit ¿Llegaron? Voy a tratar De no faltar A ningún evento semanal ¿Faltaron? Voy a tratar De cerrar Mi rango Este lunes ¿Lo hicieron? Esa es la justificación Es pedir disculpas Por anticipado En otro idioma El idioma Del 97% Y el promedio No decide ser promedio Porque quiere Un resultado promedio Nadie quiere vivir Jodido Nadie quiere vivir Con deudas Nadie quiere No sentirse satisfecho Pero la razón Por la cual Viven como un promedio Es porque están Condicionados Y están condicionados Por viejos paradigmas Desafortunadamente En Latinoamérica No tenemos una educación De primer nivel Me atrevería a decir Que en el mundo En general No solo en Latinoamérica No tenemos una educación De primer nivel Y te educan Con el no puedes Te educan Con el está muy difícil Si tú vas Y te paras aquí Afuera de la calle Y hubiera 10 mil personas No los de aquí Pero personas normales Y dijeras Voy a ser millonario ¿Qué te dirían? Solo se reirían De ti Y tú es por eso No lo dices Por eso tienes miedo ¿Tú no has sentido Alguna vez miedo De decirle a alguien Quiero hacer un chingo De dinero Quiero hacer mucho dinero Quiero hacer demasiado dinero Es normal Si lo has sentido Porque así No se educaron Entonces eso Te lleva a hacer Acciones promedio Donde hay personas Que te dicen Vete relajado ¿Por qué eres tan intenso? ¿Por qué eres tan obsesivo? Y todas las personas Que te dicen eso No son personas Que saben Que es lo mejor para ti A pesar de que te aman El paradigma De la falta de creencia Es Necesito saberlo todo Para hacerlo bien Necesito ganar primero Para compartir El paradigma De la falta de fe Es Nunca he logrado Algo como esto Falta de fe Básicamente ¿Qué es la fe? La fe es la convicción De lo que no se ve Y estos están diciendo Que necesitan ver Para creer Necesitan haberlo logrado Antes para entender Que pueden volverlo a lograr Pero nunca has tenido Un resultado como ese Y ese paradigma Te condiciona A repetir Tu mismo resultado Que has tenido Por toda tu vida Porque como tú no piensas Que un día puede cambiar Y un día puedes tener Y un día puedes tener un mejor resultado Y un día puedes crecer Entonces estás condicionado De vivir exactamente El mismo resultado por siempre El mismo paradigma por siempre Y todo esto es por miedo No hay otra razón Dice Napoleon Hill Que uno De los seis miedos básicos Que al mismo tiempo No por ser básicos Son débiles Al contrario Son los seis miedos más grandes De toda la humanidad Y uno de ellos Es el miedo a la crítica Mejor dicho Miedo al rechazo ¿Y qué es lo que nosotros Hacemos aquí todos los días? ¿Nos exponemos al qué? ¿No te hace Y muy ilógico Cuando vas y le platicas A una persona Cabrón Vas a hacer dinero Picando unos botones Y todavía se pone A no creer? Como que bro Ya te han ofrecido Algo mejor Que lo que yo te estoy Ofreciendo ahora O por qué Tardas tiempo En tomar una decisión ¿No? Pero bueno Eso es el miedo Eso es el miedo La gente no tiene miedo A vivir una vida increíble La gente quiere vivir Una vida increíble Lo que tienen miedo Es Lo que va a tomar el viaje Como dijo ahorita Alan La gente sí quiere estar en Dubái No quiere pasar las 18 horas Sentado en un avión Y es lo mismo acá La gente no quiere tener miedo A ser criticado La gente no quiere tener miedo A ser rechazado Pero dime una cosa Bueno Más bien yo te platico una cosa Cuando yo empecé En esta industria Y no hacía dinero Y por más o menos Cuatro años fue así La gente me criticaba Porque no ganaba dinero La gente me criticaba Porque estaba vendiendo Un negocio millonario Que no me producía millones La gente me criticaba Porque yo estaba Todo el tiempo tomando acción Y todo el tiempo Dándole con todo Y hablando acerca de riqueza Y de patrimonio Y de inversiones Y yo no tenía ni un peso En mi bolsillo Y me criticaban Porque no ganaba dinero Y cuando empecé A ganar dinero Pensé que eso iba a cambiar Dije ahora Ya no me pueden decir Que no gano dinero Ya se los puedo demostrar Y cuando se los demostré La gente me empezó A criticar Por la forma En que ganaba dinero Me empezaron a criticar Porque decían Que ganaba dinero Estafando personas Y ese día Entendí algo La gente te va a criticar Por lo que sea La gente te va a criticar Por cómo estás ahorita Creo que lo dijo Sofía ayer Si te da miedo Que la gente diga cosas Ni te preocupes Ya las dicen La gente te va a criticar Si haces ejercicio O no haces ejercicio La gente te va a criticar Si te vistes de negro O te vistes de blanco La gente te va a criticar Si haces poco O si haces mucho La gente te va a criticar Por todo Pero dime Qué parte de tu vida Financian esos cabrones ¿Qué te pagaron Para venir aquí? ¿Cuántas comidas Al día pagan tuyas? ¿Le pagan las cuentas A tu mamá? ¿Pagan tus medicinas Cuando te enfermas? ¿Qué pagan de tu vida? ¿Por qué entonces Hay que temerles? ¿Por qué habría de temerles? Que digan Lo que tengan que decir Ya entendimos Que siempre van a tener Algo que decir La diferencia Es en dónde voy a estar Yo cuando lo digan La gente que te critica Siempre te va a criticar Y nunca Nunca va a pagar Tus sueños Y el último De los niveles de acción Se llama La acción masiva La acción 3% El nivel de acción En el que tú tienes Que estar Todo el tiempo Eduardo le dice Nivel En modo enfermizo Y las características De alguien Que está en acción masiva Es que tiene mucha hambre Mucha hambre de éxito Parece que esta persona Avanza un rango Y ya quiere ir al siguiente Firma uno Y ya quiere firmar al otro Tiene deseo ardiente Tiene fe absoluta Y todo el tiempo Está obsesionado En su cabeza No hay espacio Para pensar en alguna otra cosa Que no sea volverse exitoso Y este es el nivel de acción Con el que quiero Que salgas el día de hoy ¿Qué tipo de acciones Te hacen ¿Qué tipo de acciones Te colocan en modo Acción masiva? Lees y escuchas Desarrollo personal Todo el día Prospecta todo el día En el teléfono Y en tu día a día En los restaurantes En las tiendas En la gasolinera Todo el tiempo Estás prospectando Todo el tiempo Estás conociendo Nuevas personas Llenan las presentaciones De negocio Por Zoom Llenan las presentaciones De negocio En los eventos semanales Traen miles O cientos de personas O decenas de personas Al Summit Organicen videollamadas Y eventos Para su organización Están en contacto Con el 100% De sus socios Aunque no sean Sus socios directos Y todo el tiempo Están desayunando Comiendo Respirando Y cenando Al negocio Están en un modo Obsesivo Están en un modo En que no pueden Pensar en absolutamente Nada más Que avanzar de rango Que volverse exitoso Que cruzar este Fucking listón Que no tiene nada De poderoso Más de lo que tú Ya eres Esas son las personas Que están en modo Obsesivo Y son las personas Que van a llegar Los caballeros y damas Que están sentados De este lado Quiero que me digas A quien no viste En modo obsesivo Y que está sentado De este lado Ninguno Porque estar sentado Aquí es un tema De méritos Y el mérito El resultado Siempre viene Por la producción Y la actividad Y esa actividad Se llama Modo obsesivo Yo creo Que últimamente Se usa La ley de la atracción De forma muy responsable Por eso me encantó Lo que dijo Juan Diego En su capacitación Aduéñate del pensamiento Tomando acción Por el pensamiento No aduéñate del pensamiento Sentado en tu sillón Gritando voy a ser chairman ¿Quién de ustedes Piensa que Jesús De Nazaret Es la persona Que representa La fe mejor Que cualquier otra persona O entidad Yo quiero saber Yo quiero saber Si Jesús Cuando reclutó Sus apóstoles Y cuando empezó A reclutar A todas las personas Que se unieron Al cristianismo Lo hizo sentado En su casa Decretando Diciendo Quiero que el cristianismo Tenga millones De seguidores Millones de seguidores Sentado en su casa ¿Qué hizo? Salió Y viajó ¿Cuánto tiempo viajó? Todo el tiempo Que tenía que estar Viajando Y caminando Y lo rechazaron Lo crucificaron Por eso Hace unos dos meses Más o menos Salió en las noticias El caso De una persona Que justamente Hacía multinivel Y esta persona Hace como dos meses Hubo un día En que Prospectó A cien personas Y se murió ¿Escucharon de ese caso? No Porque no existe Cabrón No hay nadie Que prospecte Cien personas En un día Que se haya muerto A nadie Que tome acción Masiva Le da un infarto No te vas a morir Por trabajar mucho Entonces Que no te dé miedo ¿Qué es lo peor Que te puede pasar? Que te mueras Eso es lo peor Que podría pasar Bueno Sal de aquí Con la siguiente noticia Si trabajas mucho No te vas a morir Dice Napoleon Hill Que aquel Que tiene el hábito De hacer más De lo que le pagan Pronto Le terminarán pagando Más de lo que hace Y yo vivo mi vida así Yo vivo mi vida siempre Tomando en cuenta Lo que Hace mucho tiempo No ganaba Después empecé a ganar Ahora gano más Que lo que nunca había ganado Pero no importa Cual sea el cheque Que recibo Lo que yo me aseguro Es de siempre estar Haciendo más Que lo que mi cheque Me paga Porque yo no estoy Trabajando para el cheque De hoy Para el cheque De hoy Trabajé ayer Para el cheque De mañana Estoy trabajando hoy Yo no estoy Trabajando para pagar Mis deudas Mis deudas Ya están pagadas Hoy estoy trabajando Para pagar las tuyas Y estoy tratando De inspirarte A que tomes acción Y de impactar en ti Para que te muevas Y para que entiendas Que hay una gran vida Que puedes vivir Quiero que salgas De aquí Tomando esa decisión De tener un nivel De acción Masivo Y lo que voy a decir A continuación Es algo que Se me hace muy difícil De hablar Y más con miles De personas Ahora Nunca lo he hablado Con una sola persona Y ahora lo voy a Compartir Y me voy a abrir Con todos ustedes Cuando Nacimos Mi hermano y yo ¿Dónde está Daniel? Te amo Cuando nacimos Mi papá Tomó la decisión De Dejarnos Abandonarnos Yo Hasta el día de hoy Nunca me voy a explicar Cómo alguien puede Engendrar A un hijo Y tomar la decisión De abandonarlo Y creo que Esa es una de mis heridas Más grandes En este momento Y lo comparto Muy transparente Y abierto contigo Y también sé Que no me voy a responder Nunca a esa pregunta Pero cuando fui creciendo Y cuando Cuando era niño Tuve una madre Que nunca Nunca tenía En Navidad Para darnos Buenos regalos No tenía Para Llevarnos de vacaciones No tenía Para Yo conocí Europa Hace apenas Par de meses Atrás No conocí Europa Por Por mi madre Si había Si empecé A ir a colegios Fue porque Empecé a sacar Becas No porque Mi mamá Tenía dinero Para pagar Escuelas privadas Y en realidad Vivimos una vida Que fue Hasta cierto punto Pues difícil Y yo recuerdo Que yo estaba Enojado Todo el tiempo De ver Cómo mis amigos Y cómo las demás Personas Podían recibir Buenos regalos Y yo recuerdo Que hasta yo decía Yo me porto Mejor que ellos Y ellos Pues recibían Regalos buenos Iban de vacaciones Cuando cumplían 15, 16 Les regalaban Coches En el viaje De graduación Podían ir a Cancún Y yo estaba Muy enojado Porque mi mamá No me podía dar eso Y después Inicié en el negocio Y dije Me voy a hacer cargo Por mí mismo De darme a mí mismo Todo lo que Mi madre No me podía dar Y después de eso Yo seguía muy enojado Porque cuando Hacía el negocio Y iba a los eventos Y tomaba mucha acción Mi madre No creía en mí Y esto lo he comentado Muchas veces Mi madre Me ha dicho Pues Las peores cosas Que alguien Le puede decir A un hijo Cuando un hijo Está tratando De perseguir Sus sueños Voy a bajar Y yo estaba Muy enojado Porque Cuando hacía Algo del negocio Pues Ella No creía En el negocio No creía en mí Me decía Las peores cosas Y Cuando no hacía dinero Solamente me sentía mal Y me sentía No apoyado Por la persona Que más quería Y cuando empecé A hacer dinero Empecé a sentir Una especie De satisfacción De que De que me había Funcionado Y En algún momento Llegué a pensar Que le estaba dando Una lección A mi madre Que no había Confiado en mí Y hoy descubro Que Que fui un idiota Totalmente Porque Mi madre No era la encargada De darme vacaciones Ni de enseñarme Inteligencia financiera Ni de enseñarme A hacer negocios Ni de enseñarme A invertir Ni de Ni siquiera Mi madre Estaba responsabilizada De creer en mí Mi madre Fue abandonada Cuando sus hijos Tenían Uno y dos años Y ella pudo Haber decidido Porque no tenía Trabajo No tenía Casa No tenía Carro No tenía A nadie En la vida Y ella pudo Haber decidido Darnos en adopción O llevarnos Con mi abuela Como muchas otras Personas lo han hecho Y si tienes Uno de estos casos Te pido una disculpa Por lo que estoy diciendo Pero ella no decidió Eso Ella Ella decidió Mantenernos con vida Y darnos Lo mejor que podía Darnos la mejor comida Que podía La mejor educación Que podía El mejor La mejor vestimenta Que podía Y yo nunca Valoré eso Yo estaba enojado Por todo lo que No me estaba dando Y no me estaba fijando En todo lo que Con mucho esfuerzo Y cuando yo no tenía Conciencia Y cuando no me podía Mantener por mí mismo Si estaba haciendo Por mí Mi madre no tenía Responsabilidad De darme lujos Ni carros Ni de educación Ni viajes Ni Europa Ni nada Porque mi madre Hizo algo más Importante por mí Mi madre me enseñó A trabajar duro Mi madre me enseñó A ser una persona Honesta Mi madre me enseñó A ser una persona Con valores Mi madre me enseñó A servir Mi madre me enseñó Lo más importante Que he aprendido Que es Si hay alguien Que amas Vale la pena Vivir una vida De servicio Para esas personas Y yo quiero Que salgas de aquí Pensando En esa persona Que para mí Es mi madre Y para ti No sé quién es Puede ser tu hijo Puede ser tu hija Puede ser tu mamá Puede ser tu papá Tus abuelos Tal vez tienes padres adoptivos Hay una persona Que depende de ti Porque Cuando mi mamá Estaba cansada Y prefería En vez de ir a trabajar Ponerse a ver La televisión Como tal vez Tú lo haces Ella no decidió eso Ella decidió Ir a trabajar Y cuando mi madre La criticaban Porque la habían dejado Y porque la habían engañado Y la habían dejado Por otra persona Y pudo haberse quedado Llorando toda la noche Para lamentarse Por cómo era Y que no se sentía bien Ella no hizo eso Ella siguió trabajando Y siguió trabajando Para poder Mantener con vida A sus hijos Y la razón Por la cual Hoy no descanso Y me besen Todos los lunes En un café Y me besen Ese modo intenso Y no importa Qué rango tenga Lo voy a seguir haciendo Es porque hay alguien A quien le estoy Eternamente agradecido Y es mi madre Porque si no fuera por ella Yo ni siquiera estuviera vivo Si no fuera por sus decisiones De no sentarse a descansar Si no fuera por sus decisiones De no quedarse llorando Si no fuera por sus decisiones De que a pesar de que No se sentía bien Siguió luchando por los otros Yo ni siquiera estaría aquí Y hoy mi madre vive Un estilo de vida Increíble Y todavía siento Que no he hecho nada por ella Hoy mi madre tiene El mejor seguro De gastos médicos Y siento que no he hecho Nada por ella Hoy mi madre vive Completamente diferente Retirada Está orgullosa de sus hijos Y yo siento que todavía No he hecho Ni el 3% De lo que ella ha hecho por mí Y lo que te quiero pedir Es lo siguiente Sal de aquí Y quizá para ti No es suficiente Hacerlo por ti mismo Quizá para ti No es suficiente Ganar esa cantidad de dinero Quizá para ti No es suficiente Venir a pararte aquí Inspirar a los demás Pero hazlo por esa persona Que está en tu casa Que cuando Tú lo necesitabas No tuvo excusas Para darte lo mejor Que podía Hazlo por esa persona Que confía en ti Hazlo por esa persona Ni siquiera tiene que decirte Que confía en este negocio Eso esa persona No lo sabe Porque yo nunca he estado aquí Pero tú sí lo sabes Porque tienes Acceso a nivel de información Distinto que lo que tiene Esa persona Se lo debes Se lo debes a esa O a esas personas Que lo han hecho Todo por ti Y la próxima vez Que tus padres Te regañen Por hacer este negocio O tu pareja No esté de acuerdo Con este negocio Yo te recomiendo Que hagas algo Ellos son las personas Que más te aman En toda tu vida Y eso no va a cambiar Lo único es que No entienden Lo que estás haciendo Quien lo entiende Eres tú Así que perdónalos A futuro Yo perdoné Ese sentimiento negativo Que tenía contra mi madre Y en ese momento Empecé a Querer darle todo Y vivir en un estado Además de gratitud Vivir en un estado En donde Honestamente Yo siento que Nada de lo que haga Y nada de lo que crezca Va a ser lo suficiente Para poder Agradecerle todo Lo que hizo por mí Y hoy me da miedo El día que me falte Hoy me da miedo El día en que ya no esté Porque A pesar de que hoy Gano lo que gano O Daniel Igual le va muy bien Y ya no tiene que hacer Nada por nosotros Sigue estando ahí Para servirnos Mi madre Incluso sacrificó Su vida amorosa Para poder criar A sus hijos Y eso no lo hace Cualquier persona Hay personas que deciden Renunciar a las personas Pero eso no lo hizo ella Así que Sal de aquí Y toma acción masiva Y no descanses Y dale con todo Por esas personas Me gustaría terminar Esta participación Con Con el grito de guerra El grito de victoria El grito en donde Todos entendemos Que lo logramos Y que la vida Que estamos viviendo No la tomamos Por garantizada Y Es una vida Fuera de lo normal Yo quiero gritar Quiero contar A la cuenta de tres Y que al unísono Y Con el tope De tus pulmones Y con toda tu energía Y con toda tu fe Y con Todo tu entusiasmo Grites junto a mí Hoy vencí al sistema ¿Los vemos? ¿Me prendes tu luz Del celular? Summit 12 Guadalajara Ivo Life Díganlo junto conmigo Una Dos Tres ¡Hoy vencí al sistema! ¡Los vemos! VAMOS VAMOS killed ¡Oh, me llevamos con mi amor!